Son nombrados este día la Abuelita y Abuelito 2015 para Cozumel. Este día se llevó a cabo en inmediaciones del Palacio Municipal este evento, donde son presentados y coronados la Pareja de Abuelitos 2015. Este evento fue organizado por el DIF Cozumel, para el cual se contó con la presencia del presidente municipal, funcionarios del municipio, así como demás abuelitos de la estancia del adulto mayor y familiares, encabezado por la presidenta del Sistema para el Desarrollo de la Familia, Gina Ruiz de Marrufo. Así es, es de los eventos más especiales que tenemos dentro de las labores y acciones del DIF Cozumel. Hoy es una mañana donde todos en el DIF estamos de fiesta, la sociedad está de fiesta, porque vamos a coronar en compañía de mi esposo, el presidente municipal, a nuestra abuelita 2015 y a nuestro abuelito 2015 y a despedir a los abuelitos que nos representaron en el 2014. Es un foro en el que está ahorita lleno de exreyes, de los adultos mayores, de abuelitas de la estancia, de abuelitos de la estancia, amigos, familiares de los actuales reyes y pues bueno, yo muy contenta y sobre todo que haré un anuncio muy importante. Ruiz de Marrufo dio a conocer que en siguientes meses Cozumel será sede de este evento, pero a nivel estatal. Explicó cómo es que se eligen al abuelito y la abuelita del año. Como DIF Cozumel seremos sede del concurso estatal del abuelito y la abuelita 2015 aquí en la isla, ya en el mes de julio, finales de julio, bueno, estaremos siendo sede de este importante evento estatal. Bueno, se hace una, en este caso al ser sede de un evento tan grande como va a ser el estatal, no hicimos un evento municipal porque bueno, tenemos todo el, 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 por la, estructurar el evento que se va, que se va a venir realizando. Entonces, bueno, también buscamos, pues abuelitos que les guste participar. Yo creo que es bien importante porque bueno, participar en un concurso estatal, tienes que, pues hay una, una parte de oratoria y baile, hay pasarela. Entonces, bueno, tiene que ser que tengan, por supuesto, que tengan esas cualidades, ¿no? Y que bueno, y que obviamente les guste el participar y estoy segura que doña Nati y don Fermín Harán, bueno, un, un papel padrísimo y serán unos dignos representantes de Cozumel. La presidenta del sistema DIF habló al final de la responsabilidad que adquiere la pareja de abuelitos con este nombramiento. Claro, pues bueno, ellos se vuelven, pues un, un, un ejemplo a seguir dentro de, de, de los adultos mayores. Doña Nati es una mujer que ha salido adelante, una mujer empresaria, trabajadora, que, pues bueno, ya a su edad, ella continúa teniendo una labor como madre, como abuela. Es un ejemplo dentro del altruismo. Las mujeres la admiramos mucho hace, hace no, no muchos meses. Dentro del DIF le dimos un reconocimiento por la labor altruista que ha venido desempeñando desde hace muchos años. Don Fermín es un hombre, pues bueno, alegre, echado para adelante, que igual ha sacado adelante a su familia, miembro de la estancia del adulto mayor. Bueno, es gente que ama, que ama el, el ser un adulto mayor, que lo portan dignamente y que, sobre todo, son ejemplos. Son ejemplos de que la edad no es sinónimo a, a ya no tener que continuar haciendo, pues una vida social o una vida, eh, familiar, etc. Al contrario, ¿no? La edad te da experiencia y que la edad, obviamente, esto los ha llevado a, a seguir trabajando por sus familias, por ellos mismos y, sobre todo, a disfrutar la vida. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.